saludos seguimos aquí con otra microclase sobre algebra vectorial ya esbocé rápidamente lo que era un vector esta vez vamos a empezar con una operación que se puede hacer con vectores y esto es la de multiplicar un vector por un escalar digamos que tenemos escalar que llamamos f y cuando multiplicamos ese escalar llamémoslo f por el vector a entonces vamos a tener otro vector la dirección de el vector resultante va a ser la misma que la del vector que está involucrado y si el escalar es positivo entonces vamos a tener un otro vector de igual dirección igual sentido pero con una magnitud que va a ser la magnitud de este vector en este caso a por el escalar algo así como esto digamos que si aquí tenemos a ok si este es el vector a este de acá entonces si p es un escalar por a entonces p va a tener una magnitud sí que en este caso p va a ser positivo pero también mayor que uno entonces por eso la magnitud de p va a ser mayor que la magnitud de a eso en el caso de que f sea positivo digamos que en lugar de multiplicar el vector a por una cantidad positiva ok lo multiplicamos por una cantidad negativa entonces que vamos a obtener allí bueno siempre vamos a obtener un vector pero esta vez va a tener sentido contrario a a va a tener igual dirección pero sentido contrario entonces lo que tendríamos sería algo como esto digamos que si ya está y yo multiplico ahora a por un escalar vamos a llamarlo g pero que en este caso g sea negativo lo que obtendríamos sería algo como esto ok tendríamos para acá a y para acá desde aquí hasta acá el vector q que va a ser g por a claro aquí no aparece un signo menos aquí lo negativo es esta g digamos que si esto es a si la magnitud de esto de a va se representa con el tamaño de que está acá esta g en este caso particular va a ser menos 1.4 entonces aquí q va a tener igual dirección que a ok está sobre la misma recta ok está sobre la misma recta y va a tener un sentido contrario a la de a si q como esto es negativo entonces tiene sentido contrario a la de a y su magnitud es en este caso estoy diciendo que g es vale menos 1.4 entonces su magnitud va a ser 1.4 veces mayor que la de a ok listo con esta parte saludos y y y y y